A ver, uy como se dobla esa caña El primer piquecito Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me cruzo por adelante la caña Está enojado, no quiere salir Está enojado, está enojado Ahí viene, ahí viene Me quedé sin cos No te hagas problema porque Ahí yo voy con el copo entonces, mirá Mirá, mirá como se dice, se quiere escapar Esto es el bocha pesca ¿Con qué encarnaste, Cris? Con lombriz Con lombriz Qué linda carpa, espectacular Mirá lo que es esta carpa Pesada, ¿eh? Pesada, sí Mirá lo que es, yo no sé si se puede ver ahí No, a ver, ¿dónde la podemos poner en algún lado Para que se vea el tamaño de lo que es esta pieza? Ahí no lo van a ver Comparen con las zapatillas 43 calzas Así que Son dos zapatillas y media de Cristian Qué hermoso animal A ver Cristian para la foto Qué grande Cristian A ver si lo vamos ahí Qué grande Mirá lo que es ese bicho Déjamelo ver otra vez Mirá lo que es Mirá lo que es ese bicharraco Esto es el bocha pesca En el mejor lugar La laguna de Bragado Nunca falla Este lugar hay que cuidarlo Porque es un camping municipal Que es gratuito No se paga nada Tenés baño Tenés quincho Tenés parrilla Nosotros como pescadores Lo tenemos que cuidar A todos estos lugares Así que bueno gente Después seguimos No más Qué linda Qué hermosa carpa Hermosa esa carpa Como pescadores No